Un tema muy rico, muy sabroso para que tú lo goces Esa bonita cumbia peruana se llama El amor, el amor se va Para que lo goces Báilalo Venga, oye siempre con pie Saludos para mi compadre Manuel González Toma Dinastía González Hasta Tlampayagla Gózalo Ya nos acompaña Panía 97 Y sonido, loco, voz Sonido, payaso Venga Hoy sé que el amor existe, pero ni a... No Todos los malditos flores de cuartias Siempre con los hermanos Atenas Magia Blanca de Coroza Sonos para Kenia Armando Yandel Cien por ciento sonideros Gracias Es de Ciudad Mesa Hasta San Juanito Hualzingo Locos 13 Y... Parangillo Brian El chingado cotorrín A qué sabor Es de Toluquita Es de Toluquita Las cotizadas Angelito sin rumbo El Tonchi Un saludo para sonido e imaginación Para mi compadre El coloso del barrio Y todos los cotorros de... La salsa Qué sabor Oye, ¿cómo dice? El amor se va El amor se va El amor se va El sabor Malditos pochos Malditos pochos Para Chomo El leche siempre La quinta venida Arno de Antaño El amor Tiene por la... Malditos pochos Saludos para quien hacía carreto Es de Ciudad Pita la Bella Y para el suegro De Lorenzo Siempre con quien Tiempo viene y se va Venga, qué sabor El amor se va Son lo que dan los recuerdos Para la tóxica Mari Hasta Toluca Y los angelitos sin rumbo ¿Oye con quién? Para Altamara Industriales de Zacateco Ya nos acompaña Gracias Para el Tonchis Angelitos Y la gente de Toluca Para Manuelito Ya nos acompaña Angelitos MK07 Para el Pico Y el Chinito Hoy nos acompaña Baby Hayek Todos los angelitos MK7 Hoy y siempre con quien Para el Pato Todas dobles S Y gente de Calderas Calderas Puebla Que sabor El amor se va Son los para mi comadrita Y en mi mesa Hasta Clapayatla Oye Ya llegaron los guapachosos De Tenancico El famoso Mar El papi El famoso papayón Pura Quinta de Zacateco Y en mi mesa No se queda Son los para los hermanos Arenas Hola familia Tiza Un gran abrazo Para la gente de la familia Tiza Sonido Tasmania De Zacateco Venga El amor se va Para el más castroso El Tonchis Angelitos Sin rumbo Las cotizadas de Toluca Venga Para Esteban Que está de mantener el arco El amor se va Vámonos al molito compadre Venga Son los para Angelitos MK07 Ya nos acompañan Para Jorge El amor se va Se llama El amor se va Para Malitos Duendes De Teolo Cholco Ya nos acompañan Para los parientes Para Dios Almismeño Kika Monse Ingrid León El Gordo Ari El Cabezón Y la Vaca de Guardia Hoy y siempre con quien Para mi compa Para mi compadre Guio Mesa Todos los malitos Flores De Guardia Siempre con los hermanos Arenas Para Fania97 Ya nos acompaña Bienvenido compadre A los Para Richards De La Chirimoya Claro que sí Con la gente de Esquicla Zacateco Claro que sí Barrio Quieto Los Mosqueteros Del Diablo La banda Retro Que ya nos acompaña Bienvenidos Damas y compañeros Las Producciones Arenas Claro que sí Quisiéramos Enviar los saludos Grandes Que toda la gente De toda la banda Hace